El quinto año consecutivo la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeich ha impulsado la Gala de la Mujer. Ayer el cine La Esperanza se engalanó para visibilizar y poner en valor el trabajo de las ambicenteras en diez ámbitos diferentes. Nueve mujeres destacadas del municipio y la unidad mujer menor del puesto de la Guardia Civil de San Vicente subieron al escenario para recoger el galardón que reconoce su incansable y valiente trabajo por la igualdad. Valientes, incansables, luchadoras o soñadoras son algunos de los adjetivos que inauguraron la quinta Gala de la Mujer de San Vicente del Raspeich. El cine La Esperanza fue testigo del homenaje a las ambicenteras más relevantes en diez ámbitos distintos con el objetivo de visibilizar a la mujer. Es importante porque muchas veces tenemos mujeres al lado que no sabemos realmente qué es lo que han hecho o qué es lo que han aportado o cuánto les ha costado llegar a donde han llegado. Yo me he emocionado hoy. Sí que es verdad que cuando miras alrededor dices, Jolines, cuánto queda por hacer, ¿no? Pero si miramos atrás y a estas mujeres que han subido hoy, muchas de ellas al escenario, te das cuenta cuánto trabajo han hecho ya para nosotras. Entonces yo creo que bueno, que esto al final es un poquito cada una hasta que al final consigamos pues llegar a donde queremos, que es la igualdad total, claro. Diez galardones que premiaron a nueve mujeres por su intenso trabajo por la igualdad en la cultura del municipio, en las fiestas, en la educación, en el deporte, en proyectos jóvenes, en el emprendedurismo y en la diversidad funcional. Y una distinción a la unidad mujer menor del puesto de la Guardia Civil de San Vicente por su lucha contra la violencia de género. Creo que con todas las mujeres que hoy hemos sido nombradas aquí, no solamente éramos nosotras, también estaban nuestras madres, nuestras abuelas y tantas mujeres que no hemos conocido pero que sabemos que han estado ahí luchando porque hoy sigamos teniendo voz y una poquita más de voz. Era algo que no nos esperábamos, estábamos invitadas al acto en representación de nuestra unidad y hemos venido y bueno, pues ha sido una sorpresa, una agradable sorpresa. Desde la Guardia Civil, pues nada, decir a todas las mujeres que lo necesiten en cualquier momento, que nosotros tenemos un servicio que es 24 horas, los 365 días del año, que no tengan miedo, que pueden venir a hablar o lo que sea y que allí se las va a ayudar. El alcalde del municipio, el socialista Jesús Villar, entregó uno de los galardones y en su discurso puso el foco en la necesidad de trabajar, concienciar y actuar para que la igualdad sea ya una realidad. Está muy bien que reivindiquemos que cuando tomamos la palabra lo digamos pero que efectivamente tenemos que creer en la igualdad y tenemos que practicarla todos los días. Que no dejen de pelear, que vamos a estar a su lado y que entre todos lo vamos a conseguir. El broche final de la quinta gala de la mujer lo puso la obra de teatro Impro Señoras del grupo Improvivencia. Para nosotros es muy significativo porque no solo es un espectáculo de improvisación sino que queremos hacer señoras que detrás de ella también tienen su historia, sus vidas, igual que muchas mujeres y muchas señoras y que no nos lo preguntamos y nosotros queremos darle vida sobre el escenario, hacerlo aquí ha sido un enorme placer. Representar y reivindicar el papel de la mujer en este caso en el teatro que por porcentajes hay mil hombres más que mujeres y creo que hay que reivindicar este papel y qué mejor día que hoy en la gala de la mujer aquí en San Vicente. El objetivo final de la gala de la mujer 2020 que se enmarca dentro de la programación del 8M de San Vicente fue esta imagen. Mujeres San Vicenteras que han aportado su granito de arena a la igualdad entre hombres y mujeres.